Muy buenos días con todos, estamos aquí en las afueras del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Guayaquil, previo a la aceptación de las candidaturas de los, perdón, candidatos para las dignidades seccionales de la provincia del Guayas y de la ciudad de Guayaquil para prefectos, para vice-prefectos, vice-prefectos y también para el alcalde y concejales del municipio de Guayaquil reportando desde las afueras del Consejo Nacional Electoral de Guayaquil para colectivos cuando vemos que hay un mar de gente, entre este mar de gente nos encontramos aquí con Leonardo Quiroz Leonardo, un gusto, buen día en esta mañana de fiesta, estamos aquí para la aceptación de las candidaturas para las elecciones de este 5 de febrero ¿Qué nos dices hoy Leonardo? ¿Qué esperas tú de los candidatos? ¿Qué esperas también de la ley electoral? Sí, bien, efectivamente estamos viviendo una fiesta democrática, vemos el apoyo multitudinario justamente a los candidatos de La Esperanza, a los candidatos de la Revolución Ciudadana a los candidatos de Rafael Correa Lista 5 Realmente en este momento empezamos a escribir una nueva historia para Guayaquil y para Guayas con nuestra compañera Marcela Guiñaga a la Prefectura, en Guayaquil, nuestro compañero Aquiles Álvarez en Durán, Alexandra Arce, bueno, y los sinnúmeros de candidatos también que hoy le van a decir que sí a ese reto de llenar de esperanza nuevamente al pueblo ya lo hizo la Revolución Ciudadana en 10 años y realmente la gente está esperando nuevamente esa situación de esperanza esa situación y esa sociedad donde la seguridad, donde el empleo, donde la productividad donde la seguridad estaba presente así que no, aquí apoyando, vemos a toda la militancia parte de la militancia de la Revolución Ciudadana viviendo también esta fiesta democrática acá Sí, y también hay que entender que con 10 años de experiencia a nivel de país los candidatos acá tienen un plan de trabajo, un plan de gobierno no son improvisados y aparte que son candidatos que no son de la farándula que son personas probadas en sus campos ¿Qué nos dice al respecto? Sí, realmente la Revolución Ciudadana se caracteriza por tener a los mejores hombres a las mejores mujeres en sus filas, en sus cuadros políticos y efectivamente aquí no hay una improvisación Rafael Correa en 10 años demostró que se puede cambiar un país que se puede obtener un país de equidad, de justicia social de igualdad de oportunidades para todos y para todas y eso es lo que representan cada uno de nuestros candidatas y nuestros candidatos a la Revolución Ciudadana que como dije, hoy empiezan a marcar un nuevo inicio en la historia de Guayas y de Guayaquil ¡Viva la Revolución Ciudadana! Porque saben que estamos mejor El pueblo ecuatoriano, el pueblo guayacense, el pueblo guayaquileño saben que por Rafael Correa, por las políticas públicas de la Revolución Ciudadana estamos mejor y la Revolución Ciudadana va a volver y va a volver a dignar esperanza a todo el pueblo ecuatoriano a Guayas y a Guayaquil Gracias Leonardo Gracias a ustedes, un abrazo a Colectivos Muchas gracias Seguimos, seguimos A través de la plataforma Colectivos que todo el Ecuador vea lo que está sucediendo aquí como el pueblo está respaldando a los candidatos de la Revolución Ciudadana Bueno, sí, básicamente la Revolución Ciudadana hoy presenta sus 632 candidatos a cada una de las dignidades de elección popular que disputaremos el próximo 5 de febrero del año entrante Así que hemos hecho cada uno de los pasos que nos exige el Código de la Democracia hemos terminado la etapa primaria hoy estamos en la fase de aceptación y bueno, posteriormente preparándonos para el lanzamiento de nuestros candidatos y las inscripciones pertinentes cumpliendo las cuotas mujeres encabezando listas y jóvenes menores de 29 años representando las diferentes dignidades Así que estamos listos para la contienda con propuestas, con ideas queremos una campaña limpia, de transparencia exigimos al Consejo Nacional Electoral que esto no sea del compadrasgo sino transparencia para que los resultados en las urnas reflejen realmente los resultados electorales ¿Cuál es la expectativa que tienen? Por ejemplo, en el 2019 la hermana del expresidente logró un poco más del 17% ¿Con su candidatura aspiran ganar la Prefectura del Guaya? Bueno, nosotros aspiramos ganar la Prefectura del Guaya aspiramos ganar muchas de las dignidades vamos a disputar fuertemente la ciudad de Guayaquil con nuestro compañero Aquiles Álvarez un gran candidato obviamente un gran número de concejales que van a representar los intereses de la ciudadanía esperamos sí que hoy en las mejores condiciones teniendo lista propia, con nombre propio, con nuestros colores podamos llegar a la ciudadanía que hoy pues ya sabemos el grado de negatividad que tiene la gente hacia la política, su rechazo al gobierno de turno y por supuesto las difíciles condiciones en las que nos encontramos así que creo que todo eso, la gente recordará que cuando fuimos gobierno somos un gobierno que cumple su palabra que hace lo que promete con fuerza y a favor de las grandes mayorías ¿Esto también implicaría que suban las cuotas a nivel de Prefecturas? Hoy tienen dos, Pichincha y Manaví, por ejemplo Bueno, estoy segura que nuestro número de cuotas aumentará hemos hecho alianzas interesantes a nivel nacional Santa Elena, Santo Domingo vamos con candidato propio en Esmeraldas nuestros compañeros Leonardo Orlando a la reelección Paola Paón también a la reelección acompañada de un gran candidato que es Pavel Muñoz para la candidatura de la alcaldía de Quito así que creemos que sí que este desafío demostrará el nuevo momento que vive la Revolución Ciudadana con miras también a prepararnos al 2025 Para concluir Usted hace un momento decía que antes había un problema porque no tenían una organización política propia ¿Fue un problema de nombres o de votos? No, es un problema recuerden que nos quitaron Alianza País recuerden que trataron de proscribirnos dejarnos sin el partido para participar en el año 2021 tuvimos que buscar en ese entonces la alianza con la UNO finalmente, luego de todo eso, de la persecución tenemos movimiento propio movimiento que se llama Revolución Ciudadana lista sí Gracias Y respetando a los candidatos de todas las tiendas políticas hemos visto que en otros partidos hay muchos personajes de farándula pero eso no lo hemos visto en los candidatos de la Revolución Ciudadana hay una diferencia ahí también, ¿no? Bueno, yo no quiero, digamos, discriminar a ningún tipo de oficio yo creo que cualquier persona debe representar a su población, al interés de su ciudadano siempre y cuando esté preparado para ello para el desafío creo que el ejercicio de la política pública demanda seriedad demanda transparencia pero también demanda el que estemos, digamos aptos para presentar planes de trabajo innovadores, diferentes que estén relacionados con el sentir de la gente con las necesidades de la gente hoy recordemos que los dos principales problemas que tienen los ecuatorianos y en especial los guayesenses es la preocupación por las altas tasas de inseguridad roban, matan, asaltan en cada esquina y por otro lado la falta de empleo generación de trabajo productividad el emprendimiento creo que mucho de eso es en lo que hay que enfocar nuestros planes de trabajo sin que esto quiera decir que somos conocedores y respetuosos de los principios de digamos, de participación de las mujeres de los jóvenes pero también somos animalistas también somos ambientalistas respetamos el ambiente así que mucho de ello estará involucrado en nuestra próxima campaña Con su experiencia previa en el Ministerio de Ambiente donde inició su carrera política digamos después de siendo asambleísta como candidata a la Prefectura del Guayas creo que es importante ese conocimiento sobre todo en el tema de ambiente ¿no? Bueno, yo creo que una de las competencias que hoy son invisibles a la Prefectura del Guayas es justamente la competencia ambiental nos hablan del dragado sí, el dragado es una obra técnica temporal pero es de altísimo impacto ambiental de impactos ambientales negativos por lo tanto tiene que haber una rigurosidad en el control de una obra de tal magnitud pero adicionalmente no basta solamente con hacer el dragado basta con ver cómo están digamos la cuenca alta del río Guayas hay que reforestar hay que coordinar con otras prefecturas hay que iniciar todo un plan ¿por qué no? de proteger los pocos pulmones que le quedan a la provincia del Guayas por ejemplo la isla Santa hay 1200 hectáreas de humedal Ramsar que tienen que ser protegidos ¿por el bien de quién? por el bien de todos los guayasenses muchas gracias Marcela muchas gracias estamos aquí estamos aquí con más dignidad que nunca para luchar por la justicia social por esos días mejores para cada uno de los habitantes de la provincia del Guayas nuestro compromiso señores delegados del CNE es con la gente sin duda alguna y ellos van a ser los penores de que este Consejo Nacional Electoral trabaje con transparencia y verdad que se respeten los resultados electorales en las urnas no permitiremos y advierto de una vez a los medios de comunicación que denunciaremos cuando el compadrasmo se ponga por delante cuando quieran algunos tumbar la verdadera voluntad popular no lo vamos a permitir somos una organización ilegalmente constituida firmes pero sin duda alguna que exigiremos en toda instancia la transparencia de los resultados la aceptación del día de hoy queridos compañeros candidatos es el inicio de un gran camino de responsabilidades responsabilidades que asumimos el día de hoy con nuestro pueblo con nuestra gente con nuestras familias porque esta es la ciudad en la que queremos vivir esta es la provincia en la que queremos quedarnos esta es la patria que añoramos y soñamos tener un día donde podamos caminar a lo largo y a lo ancho del país sin tener miedo a que nos roben la vida la esperanza y los sueños por eso los invito queridos compañeros a trabajar con más voluntad que nunca con más fuerza que nunca nos volveremos a encontrar autoridades del Consejo Nacional Electoral próximamente cuando vengamos a inscribir nuestras candidaturas pero sin duda alguna decirles que estoy absolutamente convencida que los vientos de cambio volverán que vendrán los días de esperanza que volverán los días de dignidad queridos compañeros que viva la Revolución Ciudad ¡Gracias! Momento de la firma de aceptación a la candidatura como prefecta de la provincia de Guayas doctora Marcela Guiñaga y como vice-prefecto del señor Carlos Serrano posteriormente irán firmando sus aceptaciones respectivas los candidatos alcaldes y concejales de cada uno de los cantones de la provincia le damos la la firma de estamos esperando ahora el turno de Aquiles Álvarez candidato a la alcaldía de Guayaquil un momento de la firma de aceptación a su candidatura como alcalde de la ciudad del cantón Guayaquil por la Revolución Ciudad la lista 5 momentos importantes de estas democráticas ahí está firmado ya Aquiles un saludo para colectivos por favor estamos en vivo aquí para colectivos Aquiles Álvarez ¿cómo está? ¿cómo está Santiago? un gusto saludarte y viendo que ya aceptaste formalmente o firmaste la situación en la dictadura con la bendición de Dios vamos por el cambio en Guayaquil vamos a ganar es el sentimiento de los guayaquileños es el sentimiento del Guayaquil de verdad el Guayaquil olvidado tenemos un plan para liberar la seguridad no vamos a inventar no vamos a decir que solo vamos a escuchar a la gente la escuchamos pero a la gente hay que decirle que tenemos un plan hay que demostrarle que sabemos cuáles son sus necesidades y tenemos un plan de política criminal para aplicarlo a nuestro gobierno prevención situacional prevención del desarrollo prevención ambiental vamos a trabajar en anticiparnos a la violencia porque si nos anticipamos a la violencia evitamos el delito y tú has dicho ya muchas ocasiones que va a ser un alcalde de territorio como lo fue Rafael Correa también a nivel de país vamos a ser un alcalde de territorio no porque me lo invento ni por esloán de campaña yo soy un hombre de territorio he trabajado en el sector privado desde el territorio y muy poco escritorio y lo vamos a demostrar y es la única manera de llevar a cabo todos los programas que estamos implementando y lo has dicho muchas veces que el problema de la seguridad de la ciudad básicamente es estructural en cuestiones de temas sociales hay que invertir en eso para que lo otro se vaya la única manera de acabar con los delitos de terminar con la inseguridad es un programa de política criminal integral no hay que jugar a hacer la mala copia de Bukele no hay que jugar a decir yo voy a liderar el plan de seguridad en Guayaquil sin un plan el guayaquileño merece que el candidato esté a la altura y esa tiene que ser demostrar que hay un plan y nosotros lo tenemos felicitaciones Aquiles y suerte en las elecciones gracias vamos con fe vamos vamos Juan Triviño alias Trivlin estamos en vivo para colectivos en vivo para colectivos Juanito con el candidato alcalde de Colimes por la revolución ciudadana vino a hacer a firmar su aceptación haga la candidatura que nos dices que esperamos de tu gestión si es que llegas a ser alcalde de Colimes gracias por la oportunidad mucho trabajo hemos vivido palpado la necesidad de nosotros en nuestro cantón vengo recorriendo más de tres años viendo de cada uno las necesidades sobre todo el problema de los caminos vecinales y eso que nosotros ahora queremos hacer cosas diferentes me ha dado la oportunidad primeramente Dios el presi Correa y toda la gente de la bancada como Marcela como Arturo Escala Camilo Saman y la ingeniera que me ha apoyado siempre la ingeniera Alexandra Arce yo creo que de esta manera yo creo que estoy preparado preparado para transformar a mi cantón transformar para bien y un desarrollo mejor conoces la realidad de Colimes ha recorrido y tienes un plan para aplicarlo y que en equipo con Marcela Guiñaga obviamente van a hacer una gran gestión si eso es lo que nosotros queremos trabajar en conjunto trabajar en grupo en equipo y hacer las cosas de la mejor manera en equipo como Jovemelec totalmente el mejor con nosotros Juan Triviño gracias Juan candidato a la alcaldía de Colimes por la revolución ciudadana esperamos ahora a Blanquita López candidata a Consejería Distrito 1 de la ciudad de Guayaquil Blanquita un gusto para Colectivos este evento importante la firma de aceptación de la candidatura de la consejería ¿qué nos dice? gracias gracias a Colectivos por siempre estar presente en estos momentos tan importantes especialmente para nuestro movimiento que estamos precisamente aceptando la candidatura de los 639 candidatos que tiene nuestra provincia para nosotros es un orgullo poder representar a la revolución ciudadana y poder darles esa opción de cambio a nuestra ciudad a Guayaquil y a toda la provincia del Guayas y hemos estado viendo que han armado un gran equipo desde Alquiles Álvarez por supuesto y todos los candidatos a los diferentes distritos de la ciudad ¿hay un plan de trabajo acá? por supuesto en los próximos días iremos a conocer nuestro plan de gobierno construido junto a la gente para la gente encabezándolo por supuesto con Alquiles Álvarez y trabajándolo con todos nuestros candidatos aconsejales en los próximos días iremos nuestro lanzamiento oficial del plan de gobierno para que la ciudadanía conozca nuestras propuestas y sepa que conectamos con la gente ¿cuándo es la inscripción de candidaturas? el 29 de este mes inscribimos nuestras candidaturas y oficialmente somos candidatos por la lista 5 gracias Blanquita y suerte en las próximas elecciones y en este momento estamos con Raúl Chávez candidato a concejal de la alcaldía de Guayaquil por Distrito 3 Revolución Ciudadana vas a aceptar creo que no has firmado todavía tu aceptación formal a la candidatura venimos a aceptar candidato a concejal por el Distrito 3 de Guayaquil correcto parte del equipo de Aquiles Álvarez amigo de toda la vida podemos decir tenemos un plan para Guayaquil que creo que nos hace falta amigo de toda la vida pero más allá de eso creo que le grabo y la capacidad de él como para manejar la ciudad tenemos un plan enfocado en seguridad más allá de siempre abrir las puertas para poder escuchar las opiniones de todos los ciudadanos tenemos un plan técnico un plan profesional que realmente apunta a solucionar el tema de la seguridad y Aquiles como ha dicho va a ser un alcalde de territorio que va a recorrer la ciudad ya lo ha hecho un alcalde de territorio de puertas abiertas al igual que todos los concejales el problema está en el territorio está en la ciudadanía no metido en una oficina perfecto muchas gracias y suerte en las próximas elecciones muchas gracias vamos con todo tenemos alguien más tenemos aquí a Alexandra Arce que acaba de hacer la firma acaba de firmar su aceptación a la candidatura de el cantón Durán Alexandra que tenemos para Durán cuáles son las ofertas tenemos un plan de trabajo estamos en vivo para la plataforma colectivo bueno sí muchísimas gracias por permitirme dirigirme a ustedes pues sí aceptamos el reto de nuevamente regresar a la administración municipal porque todo lo que empieza se termina y entonces tenemos muchos planes y proyectos que quedaron inconclusos en la administración y obviamente Durán está totalmente destruido sabemos cómo hacerlo hemos ratificado hemos visto nuestros errores como también hemos identificado muchos aciertos que tuvimos en el cantón y vamos a seguir trabajando por el cantón porque lo que más requiere Durán es de trabajo y de mucho compromiso sí porque probablemente es un hecho que cuatro años no son suficientes para hacer todo lo que se planea y lo que necesita un cantón como Durán por supuesto y sobre todo cuando ha sido administrado por personas que no han tenido ningún interés y al contrario lo que han hecho sobre todo en el tema del agua potable es dejar abandonado un proyecto que la gente reclama gritos la urgencia en este momento es el agua potable y es un proyecto que nosotros lo iniciamos un proyecto de la revolución ciudadana que lo han dejado abandonado con un total desinterés y queremos regresar a terminar esa obra tan importante para los duraneños porque todos creo que saben que con la revolución ciudadana así es con la revolución ciudadana estábamos mejores Alexandra Arce para Colectivos un gusto y suerte en estas próximas elecciones gracias gracias a todos saludos ¡saludos Colectivos!